Corales de Paz arrancó en noviembre del 2016 y desde entonces nos hemos convertido en el puente entre el turismo de arrecifes coralinos y la investigación de arrecifes coralinos. Encontré la posibilidad de hacer del buceo con propósito una herramienta de conservación, de movimiento social que motive el cambio y que motive a las personas a contribuir a la conservación y a la restauración de arrecifes coralinos. Entonces diseñamos un modelo en el cual pudiéramos nosotros tener personal permanente en San Andrés y en Providencia monitoreando y asistiendo al trabajo de restauración coralina. Entonces queremos generar elementos audiovisuales que complementen el proceso de aprendizaje, gamificación, que sea divertido aprender a monitorear un arrecife, ya sabemos que lo es, pero pues que se pueda hacer desde casa, antes de viajar, que venga acompañado de un proceso de realidad virtual o de modelos 3D en los cuales las personas pueden ver ese arrecife que van a ir a monitorear antes, que puedan experimentar desde casa cómo es la jardinería de corales. Ganarnos riqueza natural para nosotros es simplemente el reconocimiento de un trabajo que venimos generando desde hace 3 años por hacer del monitoreo y la restauración de arrecifes coralinos en San Andrés y Providencia una tarea permanente, participativa, constante, que logre ese impacto ecológico y social a gran escala que buscamos nosotros. ¡Gracias!